Bueno, seguimos aquí con esta entrevista con el señor aquí, Julio. Nosotros queremos saber un poco de cuánto tiempo tiene aquí la comunidad sobre la comida alemana, entre otros, nos siga comentando acerca de esto tan importante. Sí, bueno, ¿ya? Sí, ya las cámaras son, ¿dónde? Bueno, la colonia fue fundada en 1843. ¿Qué te puedo decir? Directamente de Alemania vinieron acá, a la colonia Tobar, y fundaron este pueblo en esa época. Y se ha mantenido bastante. Hay algunas personas pequeñas de esta generación que todavía mantienen los dos apellidos y algunos de ellos todavía hablan en alemán. Ya va.